El Cebucán, realizado por el Presidente Cívico, Administrativo Romero de la Instrucción. Muy bien, el Cebucán, que ven al frente, es chino de destino utilizado por los pueblos de origen de Venezuela y otras zonas del Camino, para extraer el cianudo de la yuca amable. Es una camioneta de refugos entrelazados que se cuenta de un cancho. El personal de la Polo, inactivo, que hoy nos acompañan. Resulta que esta semana estuvieron ensayando para presentarse a ustedes, porque hoy no es nada sencillo. Se trata de ir tejiendo, entrelazando a través del Cebucán, que es el sencillo que está en el centro. Y después hay que destenerlo, que es lo más difícil. Este trabajo es un trabajo grupal, un trabajo donde se necesita cooperación. Y nosotros queremos representarlo, porque es lo que necesitamos hoy día, que trabajemos como un equipo, más que como un grupo, donde nos pongamos de acuerdo e ir entrelazando cada una de las cintas, y luego, desde la sala, para poder obtener con éxito todo el baile del Cebucán. ¡Gracias! 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 ¡Iätta! ¡Ahí está la muestra de que lo todo lo que queremos en tierra, todo lo que queremos votar en nuestra ciudad, se puede hacer con estudiación, con inglés, con dedicación. ¡Por esto, con esa presentación de todo el personal del colegio! ¡Así nos despedimos el 10 de mañana! ¡Gracias!